Una feria que está dando sus primeros pasos, una feria que el destino lo necesitaba, la verdad que agradezco e incentivo la iniciativa de este grupo de empresarios que también trabajan en forma conjunta con los buró tanto de Posada como de Iguazú. Y bueno, todas las ferias que se hacen en el sector turístico son impulsadas por el sector privado, apoyadas por el sector público, y bueno, esta también tiene esa misma característica, tanto nosotros de la provincia, del municipio, la nación, estamos acompañando. Y bueno, es una feria importante, es una excusa también para visitar Iguazú, para que nos podamos encontrar todos los que estamos involucrados dentro del mercado del turismo. Recién me contaba Diego cerca de 100 expositores, gente que viene de Corrientes, de Entre Ríos, de Chaco, todo litoral. Salta, no sé si confirmó, no están, pero también estaba por venir. Operadores de Brasil, y bueno, coincide con el vuelo inaugural también, el vuelo llega el 2 de agosto, y en ese mismo vuelo vienen un par de tour operadores europeos y prensa especializada que vienen, digamos, por el vuelo, pero también van a ser parte de esta agenda de la FETUR en esta segunda edición. ¿Qué es lo que ha dejado como resultado la feria del año pasado? Bueno, fundamentalmente la posibilidad de que se encuentren los operadores de turismo de la provincia de Misiones, eso es lo que yo más rescato, ¿no? Y que se conozcan, que formen nuevas experiencias, que podamos ir armando distintos productos innovadores en función a una ruta, ya sea Moconazan, Ignacio, Salto Encantado, que vayan ampliando ellos lo que tiene que ver con el turismo rural, prestadores de servicios, que por ahí le faltaba la conexión con Iguazú, a ver cómo hago para que el turista que está en Iguazú venga a mi producto, que lo tengo en banda, a un puerto de libertad. Bueno, me faltaba la conexión con los empresarios que por ahí tienen, digamos, esa posibilidad. Así que lo primero que yo destaco de esta feria en particular es eso, la posibilidad de que se conozcan, que amplíen lazos, y que hoy es para eso, hoy por ahí cerrar una cuestión comercial, ya la hacés por internet, ya la hacés vía online, digamos, y es mucho más fácil y lo digital te acelera todos esos procesos, pero en el turismo hay una palabra clave que es la confianza, que es la credibilidad, que es en creer en el producto, en darle a tu pasajero y que tenga una buena experiencia. Entonces, bueno, eso creo que es importante y lo destaco de la feria anterior y espero que en esta también sea la misma. ¿Qué da con la temporada de invierno? Está dejando, todavía estamos en plena temporada, estamos viendo ahora todo lo que tiene que ver con el turismo más emisivo fuerte nuestro que es el nacional, que es el que está llegando en mayor volumen acá al destino. Estamos cerca de un 70% de ocupación en misiones, estamos superando el 90% en Puerto Iguazú, el día de ayer hemos superado la cifra de 900.000 ingresos, un número que nosotros lo teníamos recién para fines de julio, lo tuvimos ahora faltando 10 días todavía para el cierre. Así que bueno, esperemos de que esta tendencia en alza continúe durante el resto del año y podamos cerrar un 2019 difícil, complejo, muy cambiante, digamos, fundamentalmente en la cuestión cambiaria, por así decirlo, pero bueno, que con el turismo ha también dejado un resultado positivo. ¿Comparativamente con el año pasado ha mejorado mucho? Comparativamente lo que estamos encontrando es que la gente no viene solamente a un destino, sino que viene con la posibilidad de visitar, de conocer nuevos lugares, nuevos atractivos, como que se va enterando de que Misiones tiene muchas más opciones que por ahí las clásicas y eso, bueno, fue una parte, digamos, de este desafío que nos habíamos planteado nosotros, que es de ampliar la oferta y hacer la provincia de Misiones un gran parque turístico. ¿La devaluación también ha permitido que brasileños, paraguayos y extranjeros? Hemos recuperado mucho del mercado, fundamentalmente el brasilero, el paraguayo también en alguna medida, fundamentalmente la Asunción, por eso es importante este vuelo que viene ahora de Europa, que empieza conectando con Asunción. Vamos a captar ahí también un público interesante que va a entrar vía Iguazú, pero bueno, la expectativa sin lugar a dudas de este vuelo en particular está puesta en el extranjero, que venga ya sea de Europa, de Asia, hay mucha posibilidad de conexión a través del aeropuerto de Barajas. Estamos haciendo un informe ahora que le vamos a estar mandando en donde toda la conectividad que se abre a través de Barajas, a través de Madrid, con Iguazú, digamos, o sea, es mucho más que un vuelo solamente a España. Resta a fianzar más el europeo, sería, ¿no? Sí, sin duda, a fianzar mucho más el europeo y el mercado asiático seguir aumentando. Invitar a la feria de turismo que se está organizando, los días 6 y 7 de agosto, en el centro de convenciones de la ciudad de Iguazú, es la segunda edición de la feria de turismo del litoral. Vamos a tener lo que es ferias gastronómicas, expositores de todo el litoral, de 4 países, de Argentina, de Brasil, de Paraguay y de España también. Este año la feria va a coincidir con lo que es el vuelo inaugural de Aero Europa, que va a estar viniendo, va a estar trayendo tour operadores de Madrid que van a participar de la feria, de la ronda de negocios. Así que, bueno, es una buena oportunidad para todos aquellos que están en el rubro turismo, que puedan participar de la feria y también para el público en general, donde van a encontrar ofertas, van a encontrar todas las ofertas que pueden ofrecer el litoral. Vamos a tener también desde otros destinos que vienen a acompañarnos, desde Villa Carlos Paz, de Calafate, de Mendoza. Así que, bueno, todos entendiendo la importancia que tiene Misiones en lo que es el turismo y que nos están acompañando. También la participación de los operadores turísticos de acá, Misioneros, ¿no? Sí, sí, sí. Este año, bueno, lo que tenemos es lo que llamamos rondas de negocios, que el año pasado anduvo muy bien. Tuvimos más de 500 entrevistas que se formaron dentro de la feria. Este año estamos tratando de duplicar ese número. Y, bueno, muy contentos por la cantidad de operadores que están trayendo las provincias, por ejemplo, Corrientes, Chaco, Entre Ríos. Todas vienen del Ministerio de Turismo de su provincia y a la vez trae operadores para ofrecer lo que tienen para ofrecer y intercambiar información con operadores de Misiones. ¿Cuál es la importancia que tiene esta feria? Bueno, ha sido calificado como la feria más grande de turismo del interior del país. La idea es que nuestro eslogan es, conectando desde el interior, que se note que es una feria del interior y hecha por gente del interior que haya diferencia con las ferias que se hacen en Buenos Aires. Y, bueno, mucha gente lo ha entendido así y nos han dicho también de la calidez de la gente que arma la feria. La ciudad de Iguazú nos ha recibido con los brazos abiertos. Estamos muy agradecidos. Y agradecidos también al Ministerio que desde un primer momento el señor Arruba y el señor Oscar de Justi están acompañando este proyecto. ¿Por qué eligen Puerto Iguazú? La conectividad de la ciudad, la verdad que nos está ayudando mucho. Bueno, es una de las maravillas. Es la ventana que todo el mundo ve de Misiones. Pero lo que queremos es que conozcan todo lo que hay para hacer en la provincia. Es algo que nos hemos propuesto porque muchas personas que vienen de otros lados nos preguntan qué hay para hacer en Misiones a parte de las cataratas. Y la verdad que, bueno, es muchísimo lo que hay. Este año le hemos dado una zona a todos los municipios del interior de la provincia para que puedan participar sin cargo de esta feria. Y, bueno, queremos que puedan aprovechar esta oferta. Y es una vez al año y esperamos que puedan estar. Decía que el año pasado se concretaron 500 entrevistas. ¿Qué se pudo materializar de estos contactos, convenios? Bueno, lo que es el tema de turismo, hemos tenido muchas personas que están agradecidas a todo lo que se ha formado. La idea es, por ejemplo, de agencias de turismo que vienen de otros lugares a ver qué hay para ofrecer de la provincia Misiones en sus provincias. Y este año vuelven nuevamente a la feria.